¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Hoy lo que os vengo a enseñar son mis últimas compras. Como ya sabéis, a mí la ropa me encanta, o sea, es que no puedo, no puedo controlarme con la ropa. Y es que últimamente, como tampoco se puede salir mucho, siempre estoy ahí bicheando la wey, entonces es inevitable caer con algo. Y traigo un poquico de Kada, traigo algo de Vesca, de H&M, Vesca ya sabéis que últimamente es la tienda que más me gusta. También he cogido algo de Primor y también tengo alguna cosa que enseñaros de Primor, que no son muchas cosas, así que la voy a meter en este vídeo. Yo ahora la broma que siempre tengo con mi hermana cuando voy de tienda, bueno, ahora vamos muy poco, pero yo ya lo hacía antes, es que cuando entro por la puerta siempre le digo uno de Kada, por favor, porque es que la verdad es que me gusta todo, me lo llevaría todo. Voy a empezar con H&M, que solo tengo una cosa y la única cosa que tengo, tengo que decir, que me copié de mi hermana. Ella se la cogió la otra vez que fuimos de compra, o sea, en el blog anterior que hay en el canal. Ese día se la cogió, pero yo no me la cogí porque la vi y dije, bueno, básicas tengo muchas, pero al probársela me gustó muchísimo, así que me la he cogido. Y es esta camiseta de aquí. Es una camiseta blanca básica con el cuello de este que se lleva ahora halter, que va así. La verdad es que se queda muy chula, no sé, la veo a la vez elegante. Esto puede combinar con cualquier cosa. Y no sé, la verdad es que es muy chula. Es de esta tela así como si fuese canalé, diría yo, creo. Y me cogí una talla XS porque en H&M no sé por qué siempre talla más grande. Y cuesta 9,99. Ahora voy a seguir con primas. Y lo primero que me cogí fueron estas mallas de aquí, que son así como en un color lila. No sé, la verdad es que como siempre al final me cojo, lo que más tengo son mallas negras, grises, que hice por cambiar ahora, que ahora que viene la primavera, bueno, ya es primavera, para darle un toque y tener así mallas de colores, que la verdad es que están muy chulas. Es que, por cierto, tengo que hacer un haul de Aliexpress, hablando de mallas, que también va alguna malla, que hay cosas muy chulas que me han llegado últimamente y os lo quiero enseñar. Y nada, estas mallas, lo que más me gustó es que son altas. A mí las mallas lo que más me gusta es que sean altas, no me gustan las bajas, me gusta que se quede ahí todo bien recogido. Y de esta me cogí una talla XS, que es la que siempre me cojo en primar porque también talla más grande. Y sus precios fueron 13 euros. Lo siguiente que me cogí, como no, son discos de maquillantes, me cogí dos porque todavía me quedan. Siempre que voy a primar ya sabéis que cojo, o sea, no hay un vídeo que enseñe cosas de primar y no salgan los discos. Y son estos de aquí. Me cogí estos que son redondos, que llevan 120 y cuesta 75 céntimos. Otra de las cosas que me cogí fue esto de aquí, que mi hermana tiene uno y siempre que se lo veo, lo veo que es muy cómodo porque ella lo usa tanto para maquillarse, como si se pone una mascarilla o cualquier cosa, cuando te limpias la cara, te haces tu limpieza facial, viene muy bien para ponértelo en el pelo. Y me cogí este de aquí. La verdad es que no había muchos modelos, cuando yo fui solo quedaba este. O sea, solo quedaba, no, que solo estaba este modelo. Y nada, me lo cogí, la verdad es que me gusta porque es rosa, no sé. Los corazones estos no me llamaron mucho la atención, mi hermana lo sabe. Pero bueno, me lo cogí y me costó 3 euros. Lo siguiente que me cogí fueron estos pantalones de aquí. Están un poco arrugados hasta en la bolsa porque Jiki lo dejé ahí. Y son de Winnie the Pooh, son de Disney y había de varios, ya no me acuerdo, de Lilo y Steele. No sé, es que la verdad es que no me acuerdo de lo que había. Había cuatro modelos de cuatro colores. Yo me cogí este que me gustaron, que son así como un rosa empolvado, un rosa palo. Y esto yo lo uso tanto para estar en mi casa en verano o para dormir. No sé, la verdad es que necesitaba porque ya los tiene un poco viejos. Digo, ya tiro los que tengo del año pasado y voy reponiendo. Y de estos también me cogí una talla XS, como veis, es de Disney. Y me costaron 5 euros. Y ya para terminar con primar, me cogí este top de aquí. Que es que lo ves casi blanco, no sé por qué. A ver, es así un color... Es que es un verde menta como muy clarito, pero es muy chulo. Este estaba también en varios colores. Estaba en blanco, creo que también en algún rosita, no me acuerdo muy bien. Y me cogí este color. Los tirantes son como si fuesen... son como unas gómez. Y de este me cogí una talla S. Y me costó 3,50. A ver, es que está muy bien y para temas así básicos yo en primar siempre aprovecho. Y ahora ya voy a pasar con Bershka. Y antes de nada os quiero decir que no tratarme de loca. Pero me he cogido varias cosas que son de manga larga. Manga larga de esta finita cuando todavía no quiere ir de manga corta, pero tampoco quiere ir muy abrigada. Es lo que me estoy poniendo ahora mismo. O sea, es lo que mejor me viene porque todavía vienen días fresquitos. Que por cierto, hoy está lloviendo. Ayer hizo un calor exagerado y hoy está lloviendo y hace fresco. Así que esto viene perfecto. Y lo primero que me cogí fue este jersey de aquí, amarillo. Es chulísimo. Es como un amarillo así palo. A mí es que estos colores me gustan mucho. Y lleva la parte de arriba que lleva este cruce de aquí. Bueno, me lo probaré y lo veréis. Lleva este cruce de aquí. Y luego sale la manga. Y este creo que también estaba en negro. Sí, en este color y en negro. Yo me lo cogí en amarillo por cambiar. Que siempre me lo cojo todo negro. Ya os lo he dicho muchas veces. Y este estaba rebajado. Me cogí una talla M porque lo vi, no sé, un poco pequeño. No sé, no quiera que se me subiese mucho, que se me quedase muy corto. Y por eso me cogí una talla M. Y este costaba 15,99. Y me costó, ahí lo podéis ver, 9,59. Lo siguiente que me cogí es esto de aquí. Que se parece a otra cosa de las que me cogí en un haul anterior. Que era lila. Que también va con las mangas y llevaba el body. Pero este va así. Me gustó muchísimo. Lleva la parte de arriba con su gorro. Ahora me lo probaré. Es que esto es un lío. Va con su gorro. La parte de arriba es como si fuese, como si llevase una sudadera. Y luego lleva este body en este color así. Como color piel. Color de este que ahora sí lleva tanto. Y va también en escote halter. La verdad es que es muy chulo. La tela es muy suavecita. Y lo que me gustó es que ahora mismo lo puedo usar junto. Que me encanta. Y luego en verano también como va separado. Puede usar el body perfectamente. O sea que está muy guay. Y este me cogí una talla. A ver, es que tengo aquí un lío de ropa. Que no sé ni cómo ponerlo. Me cogí una talla S. Y me costó 22,99. Y siguiendo con body. Os voy a enseñar este que me cogí de aquí. Que es negro. Al final tuve que caer con el negro. Y es de estos que se llevan tanto. Que suben bastante. O sea, mirad el trocito que llevo aquí. A ver cómo lo pongo para que lo veáis. Lleva aquí un trocito pequeño. A ver, es que no sé cómo ponerlo. Aquí lleva solo este trozo. Y mira todo esto. Sube muchísimo. O sea, es que se te queda como si iba a ser solo como una bandana. Y luego baja el centro de la tela. La verdad es que es muy chulo. Y este me cogí también una talla S. Y me costó 9,99. Y lo que más me gustó es este tipo de tela. Que así como que no es lisa. Es un poco rugosa. La verdad es que es muy chulo también. Y ahora ya volviendo otra vez a la manga larga. Lo que me cogí fue esta chaqueta de aquí. Bueno, que yo no la uso de chaqueta. Lo uso de como si llevase una camiseta. Que es en blanca. Y esto es a lo que me vengo a referir. Que esto es finito. Esto es lo que yo estoy usando ahora mismo. Y lo que me gusta es que lleva la cremallera. También va como de tela. A ver, es que como es blanco. La luz se vuelve loca. De canalé. Y lo que me gusta es que lleva su cremallera. Y por abajo también lleva para poder abrirla. Para si te la quieres subir. Para que se te vea un poco la barriguita. Y de esta me cogí. A ver, que busque la etiqueta. La talla S. Y me costó 17,99. Que por cierto, os voy a enseñar. Que me cogí en otro color. Que esa ya la he estrenado. Voy a ir a buscarla. El siguiente color es este azul de aquí. Azul bebé. Que es chulísimo. Como podéis ver. Me encanta. Y nada, de esta también me cogí la misma talla. Y me costó lo mismo. Y esto yo para mí es un básico. Que lo uso tanto para ponérmelo con vaqueros. Con un pantalón de chándal. Y para este tiempo que ni frío ni calor viene. Genial. Y ahora ya para terminar. Os voy a enseñar las cuatro cosas que tengo de Primor. Que ya os adelanto que no hay nada de maquillaje. Porque tengo prohibido comprarme nada. Porque tengo demasiado. Solo si se me gasta una base o una máscara de pestañas. O si algo de verdad me gusta mucho, mucho. Pero si no, no. Porque para lo poco que me maquillo. Tengo demasiado. Algún día os lo enseñaré. Que ya me lo estéis pidiendo. Lo tengo pendiente ese vídeo. Lo primero que os quiero enseñar. Es este champú en seco. Que ya sabéis que me gusta ir probando. Aunque mi favorito ahora mismo es el de Batiste. Y este no sé por qué. Yo lo recordaba muchísimo más caro. Porque a veces hasta en Amazon me lo... Como que me lo recomendaban. No sé qué me salía. Y me costaba casi 10 euros. O 8 y pico. 7 y pico. 9,99 lo he llegado a ver. Y cuando fui a Primor lo vi por 9,99. A ver si lo veis por aquí. Y es lo que me cuesta el de Batiste. Y dije, pues voy a probarlo. La marca, no sé si la he dicho. Es Collab. Está ahí. De esto también hay muchos olores. Muchos tipos. Y yo quise probar este. Así que ya os contaré qué tal me parece. Lo siguiente que os enseño es esto de aquí. Que es un champú y un acondicionador. Y esto había escuchado muy buenas críticas sobre él. Y quise probar porque ya sabéis que me encanta probar tanto cosas de rostro. Como para el cabello. Y es de la marca John Frieda. No sé si se dirá así. Pero bueno. Y es un champú con queratina y aceite de jojoba. Y como me gustó tantísimo. Ya quise cogerme el acondicionador para probar las dos cosas juntas. Y tengo que decir que me ha gustado muchísimo. Que os lo recomiendo. Y esto es su precio de 5,95 cada uno. Este es que no lleva ya el precio. Porque se me cayó. Pero cada uno cuesta 5,95. Y ya lo último que me cogí fue esto de aquí. Que es una crema sin aclarado. Que es de la marca Frusti de Garnier. Y siempre uso este tipo de producto antes de secarme el pelo. Y para mí es muy importante que el producto tenga protección del calor. Y este lleva protección del calor. Bueno pone liso y brillo 10 en 1. Y pone que tiene protección de calor, anti encrespamiento, anti humedad, anti rotura, anti punta abierta. Hidrata, repara, suaviza, aporta brillo y no apelmaza. Y lleva 400 mililitros. Que la verdad es que es súper grande. Y me costó 3,99. Este solo lo he usado una vez. Así que ya más adelante os contaré bien qué me parece. Y bueno, eso sería todo. En la cajita de información como siempre os voy a dejar los enlaces de todo lo que he oído enseñando. También os voy a dejar por aquí nuestras redes sociales para que vayáis a seguirnos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darnos like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!